Y de pronto un accidente Y dio como resultado Casi una canción por día Tiene un papel borroneado Y no te das cuenta que Hoy te necesito Me mata la ansiedad Porque todo sea tan aburrido Porque todo sea tan aburrido Un millón de granadas En mi casa para alegraría Simplemente no alcanzan Y espero sentada todo el día A que vendas y digas Hey, te necesito Salvamos un rato a sol Hoy el día está lindo Hoy el día está lindo Cuando termine todo esto Y yo pueda hacer bien Lo que yo quiera Voy a salir sin llamarte Y voy a gritarle a todos En la calle Que todo termino No te necesito No hay más que cantar Hoy voy a escuchar un disco No hay más que cantar Gracias por ver el video.